Vecinas y vecinos de la región de O'Higgins, con el auspicio del Instituto Nacional de Turismo y la Cámara de Comercio de Pichilem, hemos iniciado una cruzada destinada a apoyar a nuestros emprendedores locales. Para ello hemos seleccionado cinco productos emblemáticos de la región que pretendemos llevar hasta sus hogares a un precio preferencial para que usted adquiera y sea parte de esta campaña. Para lo anterior le hemos conformado una canasta típica que contiene sal de cahuil, sal gourmet de las salinas de los Valdivia, quinoa fina selección cosechada a orillas del mar, cochayullo trozado y mermelada de cochayullo producida en navidad. Todo lo producido con el esfuerzo de nuestra gente y que usted podrá consumir con toda seguridad ya que contamos con las respectivas resoluciones sanitarias. Solo le pedimos que nos abra las puertas de su hogar para que nos colabore y nos ayude a difundir esta noble iniciativa. Soy Julio Ibarra, pequeño empresario turístico comprometido hoy más que nunca con el desarrollo del turismo local y la promoción de nuestras costumbres.